Yo he visto ponerse un almendro en flor Canta que te canta, canta ruiseñor No vi florecer al amanecer Alegra los aves, niño Manuel Dale a las campanas, súbete a la torre Que se entere tanto y hasta la ciudad Dale a las campanas, corre que te corre Que mañana pasará la vida Entre los poderos y el almoradón Cantan las alas otras del campo andaluz Tres reyes vendrán y lo adorarán Oro, incienso y mirra le regalarán Ponle a las joyeras, campan de plata Dale a los pastores, miras de cenar Suba del cuchero, borra guardada Que mañana es Pascua, verano, Navidad Que tenita madre tiene el chiquitín Sobre un piño verde canta el calorín Mira que dolor, es pobre de todo Siendo el rey del cielo, el hijo de Dios Dale a las campanas, venerá el carrizo Y a la bandereta, dale sin parar Baja de la amiga, mamón y chorizo Que mañana es Pascua de la Navidad Que mañana es Pascua de la Navidad